Como belvillense a quien no le gustaría contar con un instituto universitario en nuestra ciudad, pero previo a un proyecto de ordenanza. Hay varios pasos antes. Yo puse de ejemplo ahí en sesión el momento en que se crea la FUPEU, que este último 30 de agosto cumplió 26 años de vida, que hubo un convenio marco previo firmado, hubo gestiones realizadas por el Intendente Pérez con el rector de la Universidad de Lich, se crea un fondo de asistencia económica que es un fondo de afectación que va en el impuesto a la propiedad que se mantiene hasta el día de hoy. Hay varios pasos previos. Sancionar un proyecto resultaría improcedente sin antes llevar adelante gestiones que permitan o nos den una luz de posibilidad de poder concretar un instituto universitario. Pero a la vez celebramos completamente estar debatiendo un tema tan importante para la sociedad porque es realmente necesario. Esto que no hayamos acompañado este proyecto, porque sinceramente nosotros creemos que este proyecto de ordenanza, que tiene seis artículos, en el cual uno de ellos dice que conforma una comisión, lo cual ya existe, es un consejo de administración que se integra por gente de FUPAU, por gente del Ejecutivo, y un artículo que establecía la creación de un fondo mixto. Un fondo mixto para solventar este instituto que se crearía, que iba a ser parte municipal y parte por las cooperativas. En virtud de darle tratamiento hemos citado a dos representantes de las cooperativas locales, uno de la cooperativa Sudeste y otro de la cooperativa Sudecor, donde nos manifestaron que el fondo que ellos podrían realizar es únicamente para financiar actividades de cooperativismo y que era un aporte voluntario. Es decir, no teníamos la certeza de contar con ese fondo específicamente para poder solventar un proyecto de esta naturaleza. Sabemos muy bien que requiere de una asistencia económica importante. Lo cual quiero dejar en claro que el hecho de que no hayamos acompañado este proyecto, que a nuestro entender es poner el caballo atrás del carro, no se agota acá las gestiones. Vamos a seguir gestionando, vamos a seguir comprometiéndonos y trabajando para lograr ampliar la oferta educativa en nuestra ciudad. Y prueba de ello, y ustedes son testigos, el ofrecimiento reciente que le hicimos al gobierno de la provincia de Córdoba, de un inmueble municipal para la concreción del edificio del profesorado de Educación Mariano Moreno, de cuerpo docente Mariano Moreno. Es decir, que tenemos realmente intenciones de ampliar la oferta educativa, pero no era esta la forma con este proyecto. Nosotros no pedimos que se incorpore al orden del día, nosotros nos hubiera gustado seguir discutiéndolo, pero el autor del proyecto lo quiso tratar y bueno, esto ha sido el resultado de la sesión en el día de hoy. El autor del proyecto te habló de presiones que habrían recibido las cooperativas por parte del Departamento Ejecutivo Municipal. ¿Le consta esto a usted? ¿Cómo se trató esto con el Ejecutivo? Bueno, él sí, he escuchado que habló de presiones, sinceramente no tengo conocimiento, las hubiera manifestado, ya que habla de presiones, hubiera dicho presiones de quién recibió la cooperativa, porque es algo importante, no me parece algo menor, un Estado democrático que alguien presione a una cooperativa, me parece completamente grave. Eso se lo tendría que preguntar a él, que diga a ver de quién fueron las presiones, pero realmente desconozco. Igual me gustaría conocer realmente si esto es cierto, si es una acusación infundada o realmente fue así. Bueno, eso lo tendría que decir el concejal que largó estos comentarios.